Entonces vas a comprender que al que ama no se lastima Porque le dejaste solo amor Cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón Hay de quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas Y solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Gente policía, gente de mierda Gente que no, gente que no Que carajo estás haciendo de tu vida Que carajo vas a hacer de vos Quieres ser policía, queres ser ladrón Quieres ser un concierto, queres ser estón Quieres ser hacer banco, queres ser drogón Yo no, gente que no Arrancamos, domingo, domingo Juega la selección a la 21 Pero nosotros hacemos lo que vale la pena Vale la pena estar acá Tengo los invitados, yo se los voy a presentar Seguramente será una mesa de debate De exposición, de posturas políticas Está un amigo, amigo Che, de quién es el canal, vamos a hablar Y viene, están todos acá ¿Sí? Está acá, domingo, 19 y 30 Vale la pena, por la pantalla del 10 Ahora vamos a ver un video muy importante Cómo se distribuye la plata de los contribuyentes En las campañas políticas Te lo vamos a mostrar a la manera de vale la pena Vamos con el video número uno Vengo, lo presento al video Después les cuento quién es Y cada uno de mis invitados Vamos Dice, pregúntale de qué vive y en qué trabaja ¿De qué vivo y de qué trabajo? Bueno, primero quedé sin trabajo hace... Fue en noviembre del año pasado Me indemnizaron Parte de lo que nos estamos moviendo Lo hacemos con los recursos que nos ha quedado De la indemnización de lo que nos dejaron sin trabajo Y hemos logrado junto a nuestro amigo El ingeniero Tarifa Con otro de los hijos que también es ingeniero Lograr poner un proyecto en marcha Dentro del municipio de Salta Capital Y desde ahí estamos trabajando Junto con el ingeniero Tarifa Aportándole un montón de cosas A una mirada De una política distinta También en Salta Capital Con el acompañamiento de Betina Romero Que es la intendenta de Salta Capital Buenísimo, Miguel Te agradezco por la predisposición Por la... Ahí vamos Que mal día para ser gorila Aunque no lo vea siempre está el sol Como lo cantaba Marilina Como feo asoma cantaste vos Que mal día para ser gorila Y sentirse de raza superior Que mal día para ver Que una chica de Liniers En la universidad se anotó Que mal día para ser gorila Que fue el día en que mi hija nació Bienvenida, sana y protegida Por las leyes que el Estado le dio Bueno, les cuento el video Les cuento para que vayan Acá la gente que lo voy a presentar enseguida Va a poder opinar de esto El que hablaba ahí era el señor Miguel Ángel Torrente ¿Quién es Miguel Ángel Torrente? ¿Quién es el club del helicóptero? Este es el círculo cerrado que maneja Salta Miguel Ángel Torrente fue en el año 2021 Precandidato en su momento A concejal por el Quebrachal En la nota que le hacían ahí en el canal Que le hacemos en Quebrachal Él dice, le dice Decirnos de qué vive, de qué trabaja Miguel Ángel Torrente dice Yo tengo una empresita con tarifa Bueno, y cuál es el tema Miguel Ángel Torrente en el año 2021 En el año 2021 Fue nombrado en la Municipalidad de Salta Mientras era nombrado en la Municipalidad de Salta Miguel Ángel Torrente vivía en el Quebrachal Nada es eso Bueno, nombrado en la Municipalidad de Salta Sí Nombrado en la Municipalidad de Salta Vivía en el Quebrachal Un ratito de silencio Miguel Ángel Torrente vivía en el Quebrachal En el año 2021 Ese electo concejal del Quebrachal 10 de diciembre Asume Miguel Ángel Torrente La Municipalidad de Salta le sigue pagando su sueldo Miguel Ángel Torrente El hombre fuerte del romerismo El hombre fuerte del romerismo En el departamento ANTA Está ahí, ustedes lo pueden ver en esa foto Al lado quién está Ya le voy a contar quién está al lado Acá Isa Mendi lo debe conocer bien Ya le voy a comentar bien de los invitados Miguel Ángel Torrente en el año 2021 Asume de concejal y sigue cobrando Sueldo como concejal Sueldo como empleado funcionario De la Municipalidad de Salta Pues sí, sí, pero Acá en la nota dice Como que si eran unas empresas que tenían con tarifa Con el ingeniero de tarifa Y que hacían obritas en la Municipalidad de Salta No, estaban nombrados Miguel Ángel Torrente es dado de baja De la Municipalidad de Salta Después de que asume Después del verano ¿Quién asume automáticamente en el cargo de él? Su hija La hija de Miguel Ángel Torrente Y uno dice Che, Miguel Ángel Torrente Termina los dos años como concejal El periodo de concejal El 10 de diciembre del 2023 O fortuna de Miguel Ángel Torrente Nombrado Por el gobierno de Milley Como el hombre fuerte del ANSES En Joaquín B. González Te das cuenta Te das cuenta que no son nuevos Que Milley hace lo mismo que hacían antes Que Milley te nombra funcionarios Del romerismo como te lo nombraban antes Te das cuenta de lo que te estamos contando Vamos a presentar esto En el Consejo Deliberante de Salta Capital Tenemos todas las resoluciones Todos fuimos al Consejo Tenemos todas las resoluciones De nombramiento de Miguel Ángel Torrente Cuando se da de baja Cuando asume la hija Cuando es electo concejal Todo Y ahora es el hombre fuerte del ANSES Del romerismo en ANTA Miguel Ángel Torrente Quien está en el video Atrás mío en la foto A mi izquierda vendría a ser esta Es el nene Estrada ¿Quién es el nene Estrada? Algunos dicen ¿Quién es Cheguer? Ricky lo ha puesto ahí ¿Quién es el nene Estrada? El nene Estrada fue La mano derecha de Juan Carlos Romero Cuando Juan Carlos Romero era gobernador Fue el hombre de Hacienda El que manejaba la tarasca Fue el interventor de Mosconi El que la manejaba la guita de Mosconi Ese es El señor El nene Estrada Conocido, bueno El nene Estrada Rafael Estrada Conocido como nene Estrada Nombrado En el Tribunal de Cuenta ¿Qué es el Tribunal de Cuenta? Es quien debe controlar Los fondos públicos El hombre Que se creció Con Romero Nombrado en el Tribunal de Cuenta Para controlar a quién A Betina Romero Y Betina Romero Nombró a Miguel Ángel Torrente Que vivía en el Quebrachal Mirá vos, ¿no? Por eso Te voy a presentar A cada uno de nuestros invitados Vamos a empezar a hablar de esto Esto es una investigación Que estamos haciendo muy fuerte Hoy día, Miguel Ángel Torrente Es empleado De Nación Por parte del ANSES Funcionario de Nación Pero Nos llamó la atención a algo Algo me va a explicar Esa Mendy Que está acá Lo estoy presentando antes El sueldo que cobra Torrente En este mes Según lo que dice Nación Es el número 34 Y yo digo Empiezo a restar 34 meses para atrás ¿Qué cobró de la Municipalidad de Salta? ¿Cobró del Consejo Deliberante de Quebrachal? ¿Y cobró del ANSES? Explíqueme esto, muchachos Porque no la entiendo No la entiendo Cómo una persona Ya tiene 34 sueldos O haberes cobrado Como funcionario público Esa es la plata De tus impuestos Esto es mi ley Y ahora te presento A cada uno de mis invitados El día de hoy Acá tenemos a Pamperito Yo le digo a Pamperito Es mi amigo Es referente Es un miembro de la CGT Referente de los manteros Aparte de eso Peronista Peronista Pero el peronista Que no quiere estar De este lado Si no está Del lado de sí Un peronismo más Más de base Más de todos los ciudadanos Pamperito ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricky? Gracias por el espacio Y la verdad Muy interesante Poder venir acá A tu programa Y de una u otra manera Poder llegar Al pueblo Que realmente Está en la calle Y concientizar Más que nada A toda esa gente A toda esa masa De personas De las cuales Seguro están esperando Siempre alguien Que surja Desde esos lugares Desde los obreros De la calle Torrente Y bueno Me decías recién La verdad que Muchos conocen Cómo trabaja La familia Romero La verdad que Yo creo que deberíamos Estrada también Profundizar Los íconos sociales Porque la derecha Esa derecha Que siempre estuvo acá Acá en Salta Se ha encargado De crear Los fachos argentos Entonces yo creo Que es importante Que el pueblo mismo Empiece a denotar Y a denunciar Sobre todo Más que nada Porque realmente Son la plata De nuestros impuestos Con las que se están llevando Todas Y crean empresas Fantasmas Crean fábricas Fantasmas Como esa fábrica De macetas Creo que cada maceta Valía un millón de pesos Y cuántas macetas Encontramos En el casco céntrico O cerca de la municipalidad La pagamos nosotros Señores El pueblo La pagó Nosotros Los vendedores ambulantes Que nos cuesta Juntar el peso diario Nos cuesta llevar El peso Para alimentarnos Para poder Hacerle estudiar A nuestros hijos ¿Sí? De ahí sacamos nosotros Para cumplir Como ciudadanos Como todo ciudadano Ese deber Reitero De ciudadano Con el municipio Con la provincia ¿Sí? Es por eso Que molesta Todas estas acciones Que se hacen Debajo Debajo ¿Sí? O bien cajoneado Pensando que la gente No se da cuenta Mentira Bueno Tenemos más invitados Para los segundos bloques Porque ya se están Microfonando Así que Viene el partido Obre Acá No me quiero pasar Por adelante Pero bueno Está Eduardo Isamendi Un amigo Fue concejal De Salta Capital También tuvo su función También tuvo su función Pública en San Luis Hombre del partido Renovador El partido Renovador Que se dice Que en noviembre Entran elecciones ¿No? Un partido Que se ha En su momento Se le ha entregado Una alianza No han querido Con parte del Quinerismo Por eso Se fue La conducción De Soto Fiore Todo eso Bueno Ahí está Eduardo Isamendi Preséntese Para la gente De Canal 10 Que no lo conoce Bueno Buenas noches A toda la audiencia Y a vos principalmente Ziki Para haberme invitado Al programa La verdad Que son lindos Los temas Puntuales De política Aunque está Variando Todos los días Hay una Digamos Una dinámica Tan grande Sobre la política De Salta Que va variando El partido Renovador En su momento Hizo alianza Con el partido La Victoria Con el quinerismo Con el más duro El quinerismo Estaba El gringo Marocco José Vilariño Este Bueno Un grande Grande equipo De gente Y después Después Lo trajeron A Uturbey Como representante De este frente Porque venía Con un recurso Económico importante Y bueno Se ha aliado Todo Quiere decir Que la derecha En su recurso Económico importante O los conservadores Salta Aflojan Y pueden ser Socios del quinerismo No, no No era eso Porque No era eso Sino que Se necesitaba Una persona Que tenía Un perfil Digamos Llamativo Atractivo En la política Portugués Era atractivo En la política Y bueno En su momento Si Claro Claro O Uturbey Estaba Digamos En una imagen Nueva Joven Tenía Un hombre Que ya venía Como diputado nacional Tenía funciones Tiene cargo Un hombre Un hombre De la casta De Mera Figueroa Un hombre De Romero Un hombre De Romero Claro Un hombre Fiel a Romero Y aparte Usted sabe Que la Me cuido En el gobierno Romero Muchas veces Entonces Los Golden Boys Claro Efectivamente Era el equipo Romero Entonces Se estaba dando Las condiciones Como para Presentarlo Y nosotros fuimos Con la vicegobernación Con la de Soto ¿Y a usted le pareció Bien esa alianza? ¿La volverían a repetir? ¿La volverían a repetir? En un principio Yo estaba conforme Yo era secretario Del partido de Renovad Y firmaba el acta De acuerdo En el fogón Fue en la calle Entre Ríos Siria Ahí era De hermano Soto Hicimos un almuerzo Se firmó el acta Y bueno Participamos Lo que no sabíamos Es lo que iba a suceder Después Digamos El gobernador En ese momento Eleito De Uturbey Hizo la suya Nos ha desconocido Todo Y lo ha fundido Al partido de la victoria Al partido de Renovad Vamos con Quien es el co-conductor Del programa Vamos con Amigo Jorge Altamirano Corjito ¿Qué te parece Lo de Torrente Quebrachal? ¿Vos que estuviste Conmigo en Quebrachal? Sí Lo que pasa Que este es un problema De todo el sistema Porque acá no hay nada nuevo No se recicla Acá el problema Está por ejemplo ¿Cómo elegimos Nuestro representante? ¿Viste? Cuando elegimos A alguien ¿Cómo controlamos? Y el otro problema Es ¿Cómo controlamos A cada uno De nuestros representados? ¿Y cómo los elegimos? ¿Los seguimos eligiendo A dedo O entre Gallos y Medianoche O O llamamos Que se yo A una asamblea O algún mecanismo De participación popular De manera tal Que se yo Que puedan elegir A los mejores Representantes Pero del pueblo No de las corporaciones Pero dice Eduardo Recién Que Burtube Parecía buena persona Y después Bueno Acá el problema No pasa por eso No pasa por las ideologías Ni por los partidos Si no pasa Por ejemplo Por el control De gestión Y la representación Porque cuando llegan Al poder No representan Al pueblo Se representan A sí mismos Y a un entorno De corporaciones Lógicamente Que lo ayudaron A llegar al poder Representan Al club del helicóptero Al club del poder Exactamente Exacto Eso es lo que pasa En todo No solamente A nivel Gobernamental A nivel Presidencial Y a nivel De las intendencias También pasa lo mismo O sea Este formato Se repite ¿Cómo se Betina Romero Para tener En el control O cómo Se da eso Que el control Sea Estrada Los amigos Que era Ya interventor Ya parte Del gobierno Romero En su momento ¿Cómo hacen Para tener Ese control Que el amigo Que te debe La deuda Para vender O sea Nadie controla Nada Ese es el problema Fundamental Por ejemplo Si bien es cierto Que existen Las regulaciones Para el control De gestión Pero en la práctica No se da No existe El tribunal De cuenta No existe El control De gestión El tribunal De cuenta Que mira mejor Que yo he sacado El tribunal De cuenta Acá dice Muy clarito Lo que dice Dice Fiscalización De las cuentas Por medio De auditoría De contenido Económico O financiero Entonces Es la plata Del contribuyente Jorge Y aparte Otra cosa Por ejemplo Ahora Los empréstitos Que puedan Contraer Cada uno De los gobiernos No tiene que Pasar su periodo De manera tal Cuando termina Tiene que hacer Un balanzo Lógicamente Como fue su acción De manera tal Que no le carga Al gobierno Que viene Lógicamente Todas las deudas Que se Lo vamos a evitar Al indio Godoy Porque el indio Godoy Me dijo Que ellos no le aprobieron Creo que los últimos Dos periodos Fueron Manuel Orto El hombre del partido De la victoria Hoy día El hombre La voz En la radio Knox Es una radio Que se trasladó Desde un lugar privado Al partido De la victoria Ese De Soilo Cuéntale a la gente Quién es usted Buenas noches Mi nombre es Daniel Soilo Yo empecé Militar políticamente En el partido Ruedo de Salta En 1921 Yo cumplí 18 años Estuve un par de años En el partido Ruedo de Salta Y después Cuando fue A la alianza En el 2005 Del 2006 Perdón En el partido De la victoria Me sumé Al partido De la victoria Y de ahí Seguiríamos De ahí tengo El partido De nuevo Tengo un lindo Recuerdo Por ejemplo De Aloniza Mendy Ah Sí Como amigos Como amigos Comieron el fogón Juntos Claro Atento A la técnica Del canal Me están diciendo Vecinos Que está cortado Lo que es la transmisión En aire De Canal 10 Así es Me están diciendo Que están viendo Únicamente por el Face Por favor Si pueden ver eso Hay mucha gente Que está mandando mensajes Que está cortado en aire Esperemos que sea un error Alguna vano negra No será No Tienen tantos amigos El partido De la victoria Que el año que viene Renueva No bueno Este año No el año que viene 24 jugamos Ah Esta es la interna Pero el año que viene La elección Sí Cuando tienen Dos senadores nacionales Nora Jiménez Y un diputado Que lo han acompañado También que es Emiliano Estrada ¿Sí? Sí Estarían tres Hay posibilidades Cómo se ve Qué se dice En el partido De la victoria Se habla de que ya estarían Con Urtubey coqueteando No es así Mira Todavía no se sabe Nada todavía Pero eso se va a decir Supuestamente a fin de año Al principio del año que viene Ya sobre la hora Sí Pero no No hay todavía ningún nombre Pero creemos que Los unidad Con tu compañero Nacional Para renovar su banca ¿Ustedes creen eso? Sí Están creídos Están convencidos Sí Porque era persona Que dentro Del justicialismo Que hace sentir El aumento popular Porque el otro Estuvo vendido No lo tomé de mal Esta pregunta ¿No? Sí Que la tomé bien ¿Cómo sentís vos Que yo te conozco Que sos militante Nos conocemos de la calle Porque nos conocemos Los dos de la calle De hacer Yo de hacer Nota Y vos de estar siempre En el movimiento Sí ¿Cómo te sentís vos Daniel Cuando ves que el oso Le abre a uno De los diez senadores Más ricos de la Argentina Digamos ¿Cómo sentís vos? ¿Qué sentís? ¿Es lo que te representa? ¿Es lo que querés? ¿O querés otro tipo de senador Que sea del campo popular? Yo lo que no veo Digamos Supongamos que no me fijo Digamos El tema de ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién tiene más dinero? Yo veo La gestión que hace la persona Para ayudar a la gente Porque me miren El oso Y hablar Y hablar De la gente Dió la mano Bueno Si sería así Bueno Él comparte Digamos El dinero Que él tiene Hace algunas cosas Bien Para usted Para usted El modelo Sí Vamos a hablar Que es del pueblo Es del pueblo Pamperito Vuelvo a usted ¿Qué opina? Pamperito Es todo lo que he escuchado Mira Habiendo tanto Político En el campo popular La verdad que Habrá que hacer Un análisis psicológico A todos Porque yo creo Que es tan importante Usted me está diciendo Que soy lo nuestro Está bien No No Estamos amigos Compateros Estamos hablando De los candidatos Pero La gente que está En el poder Los funcionarios Pero una cosa que es real Pamperito Un tipo que está Entre los 10 tipos Más ricos De la Argentina Del Senado Que representa El campo popular ¿Cómo decir que Romero Figura ahí? Bueno, es Romero Pero no se le abre Eduardo Isamendi Lo conoce No es un tipo De ser millonario De cuna ¿Me entiendes? Bueno, justamente Es lo que estábamos Tratando De cómo la política Ha llevado a enriquecerse A personajes Que realmente Han trabajado Simplemente En forma individual Y yo creo que Esta noche El partido este La escaloneta ¿Por qué llegamos A otra final? Porque funcionamos Colectivamente El equipo funciona Colectivamente Eso debería ser Mi ley ¿Sí? Con su gobierno En forma colectiva Gobernar La nación argentina Ojo Con los chachos Que estoy escuchando Que están En los bonos Que salieron En Rioja Hoy creo que Están más altos Que el peso Creo que estaban 1100 O no 110 110 Entonces Yo creo que Ojo Si todas las provincias Emiten su bono ¿Sí? Su moneda propia Abajo el plan Mi ley ¿Pero a vos no te da miedo Mi ley Papelito? A mí yo sé que Tengo miedo Que vayamos A un lugar Un lugar donde no hay retorno Un lugar donde La pobreza sea Un 70 Un 80% Y el que venga Que sea quien sea Le cueste Muchísimo Porque Hoy día Hoy día vamos a hablar Enseguida Con alguien Que trabaja En un medio De valle bien Y tartagal Y hace 6 meses Que te juro Me dijo No como carne Enrique Ahora lo va a hablar Al aire Así que bueno Hay gente Que siente Este impacto Que hay en la economía Porque Una cosa es un gobierno Conservador Otra cosa es un gobierno Extremo ¿No es cierto? Claro Este lunes comienza Justamente La segunda parte Del plan milenio Y yo creo que Hay que empezarse Todos nos tenemos Que agarrar los bolsillos Cuidar el peso Porque realmente Quita la circulación Del peso Lo que se viene Exactamente Lo que se viene Va a ser algo terrible Para nosotros Los habitantes argentinos Porque a partir Del día lunes Vamos a ver Si todos van a poder Comer carne Como dice Ricky acá Yo creo que Vamos a tener Comer salteadamente Y una vez a la semana Yo creo Como estamos haciendo La mayoría De los trabajadores Informales Que no Antes nos dábamos Un gustito Ahora no podemos Yo creo que una vez Al menos damos Un buen gusto Y apenas todavía Pero siempre tratando De buscar Los precios más económicos Inclusive Con mi mamá Que ya tiene Más de 80 años Salíamos a buscar Ayer un poco de café No podía creer Que un café Este Cuatro de peso Mi mamá me debe Está viendo Y el otro día Fui una semana A visitarla Pero para preguntarle Que estaba comiendo Para saber Porque uno La realidad La tiene que saber La familia Ninguno de los siete días Había comido carne Ninguno de los siete Y una persona De 81 años Que fue docente En el hogar y escuela Ninguno de los siete días De la semana Había comido carne Es imposible Es imposible Es imposible Eduardo Es un modelo económico Que ajusta un montón Un modelo económico Que vos ves El que tiene dólares No es el caso De mucha gente No tiene como salir De esta Está tremendo ¿No? Bueno Si me permite El reflejo Más evidente Y real Se lo veo Súper Que la gente Ahora agarra Un carrito chiquito Y no el carro grande Como antes Habíamos llevado Y llenarlo Ahora Fíjese que Ustedes los carritos Chiquitos Casi no se lo encuentran Porque la gente Un carro grande Significa 200 mil pesos Si un carrito chiquito Estamos hablando De una jubilación mínima Claro Ya no come El resto de los días Entonces Hay una Digamos Un desencanto A la gente La que votó Mi ley Que me incluyo yo Habíamos creado Había imaginado Una expectativa buena ¿Vos votó Por mi ley O contra el kirchnerismo? ¿Cómo votó? No, yo voto A favor de mi ley Una esperanza Una esperanza Bien Le digo más Dígate Le digo más Yo Yo he creído En ese discurso De que iba A revisar Las arcas millonarias De los políticos Pensaba Que se iba A tapar la olla Porque veía Un tipo De fuerte De carácter Pero resulta Que nunca ha sido así En estos seis meses Lo que se ha logrado Hasta ahora Son desencantos Vos ven El nombramiento Miguel Ángel Torrente Un ejemplo Claro En Joaquín Megonzalo Un ejemplo De que se está nombrando La vieja casta Mantenida por la política Por supuesto El discurso De él era Permanentemente Yo imaginaba Que se iba a revisar Todos los gobernadores Inclusive De otro día A 15 años atrás Y nosotros hemos visto En estos 15 años Si revisan para atrás Si revisan para atrás Caidote Van en carne seguro Pero por supuesto Por supuesto Y nada de eso Ha ocurrido Yo esperaba eso Y cuando vos Pampero Ven Que no cae en presa Ya voy para ahí Que no cae en presa Ningún ministro de economía Viene la devaluación El dólar Todas las fórmulas Que te ponen los tipos Y el que la paga El pueblo Se levanta a Argentina Y viene otro Te vuelve a clavar Y ninguno va en cana No hay No hay No hay Ni uno en cana Nadie es culpable De nada Es grave ¿No? Es grave Vamos con Daniel Soylo Del partido De la victoria La bola tiene Quien defiende A los soleales Bueno Te comento La gente está muy Silucionada De Miner Por lo que votaron Porque fue Fue un engaño Nosotros Avertimos a la gente De que era Lo que iba a pasar Nadie nos hacían caso Que pensaban Que era Otra cosa Bueno pero el gobierno De Cristina Alberto Sí de terror también Era una inflexión diaria Y la gente estaba cansada Sí No para escucharme Pero reconocemos Que hubo cosas Que se hizo bien Cosas que se hizo mal Pero Pero comparando A lo que fue Alberto Y Cristina A lo que estamos viviendo Ahora Es peor Es peor Yo pienso Que dentro De un par de semanas Un par de meses La gente se va a levantar Y a pasar la ocupación En el CIMA En el 2001 Voy diciendo Lo mismo Desde hace tiempo La gente Ya se está calentando Cuidado Cuidado Porque puede haber Una La guerra Si ves que Te va a terminar mal ¿Va a terminar mal? Va a terminar Va a terminar Con el helicóptero Muchos me cagan de risa El helicóptero El helicóptero Auto Si Se va Se va Muchos me cagan de risa La gente La gente Lo que pasa Es que no quiere Que se haga bien Porque todavía no tiene A quien poner Para mí Bueno Voy a leer un mensaje Voy a ir tirando Los mensajes Lleguen Hay que bancarse Los mensajes Muchachos Dice Para el señor Eduardo de Zamendi Viene Eduardo de Zamendi Votó a mi ley Eso te da la clara Que un hombre grande Me tiene la política Desde hace años Aún cree En espejito de colores Que mal estamos Con los políticos salteños Por Dios Enojado Una persona Con Eduardo de Zamendi Bueno Lo leo Si quieres responder A la persona Eduardo Tenés la posibilidad Yo pienso que la edad No significa nada Que participemos O no participemos Yo he trabajado En mi profesión 37 años Me he jubilado En mi profesión Y participo En política Yo trabajé En la Universidad De Salta Y en los colegios Yo soy biólogo Mi profesión Soy biólogo Biólogo Si biólogo Desde el año 83 Que soy biólogo Y he trabajado Toda mi vida En mi profesión Me conocen popularmente En los colegios En la Universidad De Salta He ejercido Mi profesión Dignamente He participado Siempre en política Por mis ideas Pero siempre en un sector En un sector Yo siempre fui En el Partido Renovador Estuve ahí Participé ahí Ganamos, perdón Pero yo estuve siempre ahí Creo que era mi espacio Ahí Bueno ¿Sigue siendo tu espacio? Lógico Yo sigo siendo Una persona histórica Del Partido Renovador Pero Foloni Como que no Es que el doctor Foloni Tiene su perfil Y cada uno Tiene su actuación Yo Pino Rocha Mi amigo Se fue muy enojado Yo vengo participando Desde los 20 Pino Rocha Se fue muy enojado De ahí Acordate Claro Puede ser Hay muchas diferencias Dentro del Partido Renovador Tenemos muchas diferencias Distinto enfoque Yo soy un hombre De militancia A mí me gusta militar Dentro de la comunidad Y instalo Y instaló mi idea Fue concejal Por mi propio mérito A mí nadie me puso De concejal En la lista Me puso yo solo Y bueno Soy los retrativos Hicimos la campaña Excelente Y sacamos 15.700 votos Vamos a hablar Sin patrocinado Vamos a hablar ¿Por qué Emiliano Durán Se fue del PRS Enseguida? ¿Sí? ¿Cómo no? Vamos a una pausa Del canal Son las 20 horas Y viene Un ratito Vienen acá Los chicos Del Club Liba Que habían participado Del torneo Del cachorrito Acá están los chicos Está el leoncito Está todo Está Jere Está todo acá A las mamás Que estén tranquilas Los tenemos acá Contenido Vamos a la pausa Del canal Tenemos la pausa Vamos, vamos Y volvemos Con esto que es Vale la pena ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un coche? El 10 TV Televisión Salteña Los sitios ilegales No son un juego Si sos mayor Participá solo En sitios autorizados Los juegos de azar No son para menores Los sitios legales Operan bajo Estrictas normas De control E implementan Procesos y recursos Para crear Un entorno de juego Seguro Y responsable Los sitios ilegales Utilizan dominios Internacionales O dinámicos Para evitar Los controles No participes Jugar responsablemente Es parte del juego Gobierno de Salta Viví una experiencia única Descubrí Conectá Crecí En Ucasal Cada día es un desafío Un viaje hacia el conocimiento Y más La historia Comienza aquí Animate a ser protagonista Ucasal Construí tu historia No sé hace cuándo Que tengo esta chatarra Vení Seguime Tengo una buena idea Men Subtitulado ¡Gracias! En Fiat Fadua podes retirar el auto de los argentinos, el Cronos, con solo el 10 o 20% de su valor, sin interés y en pesos. Acércate a San Luis 680 o comunicate al 387-610-9388. Cronos, el auto que elige el país. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. ¿Hola? Tuviste un año sensacional. Tu rendimiento en números fue tan bueno que Pablo me dijo... Leo, Gime es Argentina. ¿Gime? Estás convocada. Esto es un a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensa en Macro. El 10 TV, Televisión Salteña. Hay gente mentirosa. Gente policía. Gente de mierda. Gente que no. Gente que no. El torneo Cachorrito en Salta. Hay niños que lo hemos traído en esta representación que es el fútbol y tanto le gusta. Vamos a presentar. Benja, Benja, su nombre y apellido. Benjamín Chávez Habano. Benjamín Chávez. Acá lo tenemos a... Félix. Félix. Jeremía. Jeremía y el leoncito acá. León. León. Son los cuatro jugadores de Club Liva. Vamos a hacer... Le trajimos unas gorritas para sortearle hoy día. La producción. ¿A dónde están las gorritas? Mirá vos cómo cambiaron los chicos, ¿no? Venía hablando yo con ellos. Pero mirá esto, mirá esto. Miren esto, ¿no? ¿Cuánto está el dólar hoy día? 500. Mirá cómo los chicos hoy día tienen la noción de cómo está el dólar, ¿no? Hemos pasado a esto, ¿no? A que los chicos vean. Bueno, el arquero. El arquero estrella del IVA. ¿Cómo está, Félix? Bien. ¿Saludo a la mamá? Sí. Ahí está el Jerem, más chiquitito, categoría 2017. 2017, el pequeño de barrio Limache, Jerem. Jerem, saludo al papá, a la mamá, salude. Hola, mamá. Eso. Leoncito viene de Seclantá. Él viene a jugar el torneo cachorrito y está yendo mañana a Seclantá. Lo están viendo ahí en Seclantá, así que, bueno. Un saludo a Seclantá. A ver, saludos a su gente. Saludo a la gente de Seclantá. A la mamá, a todos. A mamá, a mi papá, a todos. A Chito. A mi abuela. Salud. Y le demos las gracias. ¿Quién te ha traído? ¿Quién ha sido? A mi tío, a mi hijo le doy las gracias. Lo trajo para que juegue al torneo. Así que, bueno. Acá, esto es lo que tenemos que cuidar mucho. A los niños. Y realmente, ¿sabe qué? Al Estado que no se olvide de los niños. A este Estado que hoy día le ha quitado al fútbol. Ellos son de un club de barrio. Son del club Liva. Son los cuatro de un lugar. Vamos a darle una gorrita a cada uno de estos. Una gorrita a nuestros programas. A ver. ¿Son cuatro? ¿Sí? Ahí. Bueno, le vamos a dar unita a León. Le vamos a dar una a... Tiene que ponerse la, ¿no? Tiene que ponerse la hora para hacer propaganda, ¿no? Ese es el programa de los martes y jueves. ¿Sí? Agarre, agarre. Póngasela, póngasela. Esa es la gorrita del programa. Le damos las gracias a la mamá que nos han permitido... Miren ahí, que los nenes nos acompañen con sus trofeitos. Nenes que están desde las ocho de la mañana en la cancha, ¿no? Y querían venir al programa y querían ser parte de lo que mañana... Argentina, ¿resultado? 2 a 0, ¿gales? ¿Y goles de...? Messi y la autoridad de Martín. Eso. ¿Jere, Argentina? Sí. De Messi. Lisandro, de cabeza. El arquero, el divo. ¿Cómo salimos hoy día? 1 a 0. ¿Gol de...? Messi. Todos los chicos con Messi, ¿no? Vamos, vamos. Benjita, ¿cómo salimos hoy día? 2 a 1. ¿Goles de...? Messi y Julián Aldo. Bueno, yo lo voy a... Yo lo... Les cuento, nos vamos a ir a la usina del arte. Hace una propuesta muy linda de la Municipalidad de Salta para verlo en pantalla gigante. Y la verdad que este gobierno, que no nos permite ver el partido a muchos, porque es un tema económico que realmente no tendría que ser así, nos obliga a muchos, los partidos como, por ejemplo, Uruguay, que ha salido tercero, verlo en otros lados. Así que, bueno, estamos en esto que se llama Vale la Pena y tenemos invitados allá y nos vamos para allá. Así que, bueno, le doy el micrófono a la producción, quedo con este, quedo con este y los chicos que se sienten, que nos esperen, ya nos desocupamos. Bueno, las vamos a presentar desde el Partido Obrero viene, la queríamos a alguien joven del Partido Obrero. La semana que viene, viene Fofani, una amiga, Cristina, ¿no? Viene una amiga, así que preséntese, cuéntale a la gente quién es la juventud del Partido Obrero. Pues vamos acá, tenemos hace muy poco de un congreso muy importante de la que yo estoy elegida delegada, con los compañeros, con otros grupos, con otros compañeros de acá del partido, de todo el país, este congreso. y discutimos ampliamente sobre toda la situación del país, incluso internacional. Es muy importante lo que está pasando y es muy importante también el rol que tiene que jugar la izquierda, las organizaciones sociales. Cuando nuestro presidente, por más que yo no lo quiera, es nuestro presidente, se refiere zurdo de mierda al Partido Obrero que realmente representa, la izquierda representa, representa a Pampero, representa a Jorge, representa a un montón de ciudadanos que por ahí no estamos en un partido, pero tenemos con el Che Guevara, con todas las cosas que se han hecho con la revolución. ¿Qué sentís vos como mujer, esa agresión de un hombre tan impune y tan violenta? ¿Qué sentís? Bueno, hablando particularmente de mi experiencia, yo milito hace bastante tiempo, desde mi adolescencia, desde que estoy en la SECU, y digamos que ese insulto, esa agresión, no es nueva, no es una novedad, no es un invento del presidente Millet, sino que es un ataque constante y muy antiguo, muy histórico, hacia la izquierda organizada, eso de los zurdos, el empobrecedor, esos adjetivos, se usan generalmente, pero una despolitización total, somos los que estamos en la calle luchando por resolver las necesidades inmediatas y porque esas necesidades en su profundidad se resuelvan y nunca vuelvan a surgir. Bueno, le quiero decir a la producción, ah, bueno, llegó la gente del merendero, vamos a volver enseguida para ahí, vamos ya, el micrófono, por favor, a la producción, estoy un poco desprolijo, pero el micrófono de mano, venín Marina Tondini, una amiga, la vamos a hacer pasar, ya van a pasar emprendedores de la panadería, trajimos, ¿no? De la panadería, una panadería importante, ahí está Marina, mire, Marina Tondini es una vecina, ya vuelvo con ustedes, lo voy a presentar, una vecina de Barrio Los Paraísos, ¿cuántos lotes son ahí? 77. Ahí tiene, 77 lotes, familia muy humilde de todo Salta Capital, fue llevada a Cerrillo, abandonada, yo voy a decir, abandonada en Cerrillo, gente que no, pasa la cloaca por el medio del barrio, pero no se pueden conectar. Marina tiene un merendero en una zona donde es totalmente necesario, un merendero, un comedor. Marina, quería darte la posibilidad de que hable con la gente, le conté el merendero, le conté qué es lo que necesitas, la verdad que es importante tu trabajo, lo veo en las redes sociales, decir a la gente dónde te puede seguir, así que bueno, ahí te estamos escuchando. Bueno, muy buena noche, gracias Ricardo por la invitación. Y bueno, yo tengo un merendero, ¿sí? En realidad yo le ofrezco cena a los chicos martes y jueves, ¿sí? Empecé con 27 chicos y hoy tengo 75 chicos y hice la pausa ahí porque yo los obtengo a pulmón al merendero, ¿sí? Si bien me ayudan los propios vecinos del barrio, mis clientes con donaciones de pan, de mercadería, de pollo, pero bueno, soy yo sola la que se encarga de cocinarle a los chicos. Se nos fue al cielo quien era un colaborador pleno, ¿no? Sí, sí, porque... Se nos fue Gustavo Pardo, el marido y el esposo de Marina, hace un par de semanas, y era la persona que todo el día estaba, iba y volvía en la camioneta para traerte la mercadería, y Marina dijo, no lo voy a cerrar, voy a seguir, así que es importantísimo tus pedidos, tus redes sociales, Marina, tu teléfono, todo es importante acá. Y sí, yo voy a seguir esta causa porque, bueno, justamente Gustavo era el que me incentivaba, él amaba a los chicos y él era mi apoyo porque es verdad, él es el que me llevaba a buscar las mercaderías, el que se manejaba de un lado para el otro, ¿sí? Y yo hoy acudo a los vecinos para que me ayuden, ¿sí?, a poder seguir sosteniendo este merendero y, como digo, es a pulmón porque no recibo nada yo de la provincia, de la Nación, del municipio tampoco. ¿De la Nación? No, tampoco. ¿Nunca recibiste de la Nación? Nunca recibí nada. ¿De la provincia nunca? Tampoco. ¿De ningún lado? Lo que sí recibí fueron de, como te digo, de clientes, de colegas, de amigos. Un barrio, un barrio que el que lo conoce sabe la necesidad de un merendero y un comedor ahí en el barrio, ¿no? No es que, no es un barrio que sí lo pone para darle, no, es un barrio donde los chicos pasan hambre, Marina, hay que decirlo. Así es, y tenemos muchas falencias, una de ellas, La Cloaca, hay un grupo de vecinos que están gestionando por nota, ¿sí?, para que podamos solucionar algo que es importante. Nadie se hace cargo, ¿no? Nadie se hace cargo, ¿no? Dice que el barrio todavía es de Nación, que la Nación no se hace cargo. Bueno, la internet está enrimpeando un poco el barrio, pero nadie se hace cargo realmente de la problemática del barrio, de inseguridad, uno de los barrios más inseguros de la zona porque hubo varios femicidios, aparte robos, pero a todo esto hay que ponerle la cuota de humanidad y la pone Marina con el merendero. Así que a Marina la vamos a comprometer que nos haga un flyer para que acá los domingos en el programa vamos a poner flyer con su número de teléfono, con la dirección de WhatsApp, de mail, de Facebook, todo lo que tenga para que ustedes colaboren porque realmente es necesario, ¿no? Seguramente va a salir de todos lados un poquitito para que siga esto. Marina, martes y jueves, cena. Martes y jueves yo le realizo cena a los chicos y, bueno, ahora estoy pidiendo la colaboración porque yo siempre le hago los cumpleaños, día afectivo y, bueno, ahora se viene el día del niño. Así que a todos los corazones solidarios, que yo sé que son muchos, por favor, entre todos vamos a hacer algo maravilloso para los chicos. ¿Me dejas leerte un mensaje? Sí. Sí, un vecino. Mi número de teléfono, no sé si lo han puesto, 387, que lo ponga la producción para que mande mensaje a la gente, 387-4831-699. Doy fe a la necesidad del barrio Los Paraíso, que prácticamente la gente la votaron o lo tiraron en el lugar, no estaba apto para habitar las viviendas, por un terreno bajo y la pobreza extrema que hay porque yo ayudé en la época de pandemia, ruta 26, es la realidad, es lo que pasó y pasó en el gobierno de Alberto y Cristina, que fueron tirados ahí, porque uno dice, no, pero fueron tirados, ¿me entiendes o no? Así que, Marina, gracias por venir, vamos a hacer un flyer, ¿sí? Nos comprometemos a pasar en nuestro programa del flyer, el canal 10, la pantalla más caliente de Salte, la más importante, y tratar de que la gente entienda de que entre todos nos podemos solidarizar para que un niño pueda irse a dormir sin tener hambre, que es lo más importante, ¿no? Así es, y es verdad, la gente, el que menos tiene es el que más ayuda, y es así, es una gran realidad. Y Marina, como tiene esa alma de generoso, digamos, tiene esa alma de que hay que hacer las cosas, nos va a presentar enseguida una panadería que está inaugurando en Los Paraísos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos acá un ratito a la acá y ya Marina se va a acomodar porque la traje ahí, no más, pero dentro ya se va a acomodar y lo vamos a presentar a la panadería, ¿sí? Bueno, vamos acá con los chicos, están acá los chicos de... No, soy los de allá, al Banco Suplente. Está el Partido Obrero, está mi amigo Jorge, está el Partido Renovador y está el PJ. ¿Qué pasa con la CGT? ¿Qué pasa con la CGT vehículos? Vos sos miembro de la CGT. 4x4, camioneta, auto, alta, gama. ¿Viste o no? ¿La viste o no? Ocurre que el gobierno... Ah, son iguales. Hay gestiones, la verdad que son horrorosas y la verdad que me siento avergonzado a veces porque realmente ver a un gobernador que pida frazada, un ejemplo, ¿sí? Sabiendo que el superávit de la provincia a marzo más o menos era de 56 millones de dólares, ¿sí? No veo cómo tener que pedirle al pueblo que le ayude a juntar ciertas donaciones, sabiendo que ese es su trabajo, esa es su gestión. Yo creo que por ese lado vamos... ¿Cómo cree que la gestión de gobernadores dale una frazada a la gente? No, la gestión del gobernador es solucionar los problemas. Por ejemplo, los pueblos originarios están abandonados, necesitan pozos de agua urgente y yo creo que tiene que empezar a gobernar y gestionar en favor y solucionar el tema... Y vos no crees que los pueblos originarios van... Hablamos de los pueblos originarios, vos crees que los caciques son los que andan en 4x4 y realmente el 99% de la gente tiene hambre, mueren chicos desnutridos, el cacique viene en Salta y arregla y... Bueno, lo que me estás diciendo, te voy a comparar algo, el intendente de la ciudad, por ejemplo, tendría que estar ayudando al verdadero mantero, al vendedor ambulante, al que anda con una mochila, al que anda en la bicicleta... Pero dice que a ustedes le dieron abajo el mercado y se van a la petonal. Y resulta que este señor ayuda a los feriantes, y los feriantes esos que van al mercado en tu barrio, el municipio en tu barrio, se ve que todos van en una cangú, van en auto, en vehículo... Escuché, me está ayudando a esa gente que tiene dinero allá. ¿Por qué no ayuda a Pampero que anda en bicicleta? Está bueno, hay que preguntarle. Pero ahora Pampero, el Pampero que anda en bicicleta, ¿no siente que también es deber de la CGT? Decir, sí, intendente, venga, nos sentemos y tiene un lugar ahí a los... Se ha tratado desde la CGT siempre tratando de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente el gobierno tiene un cierto objetivo en el cual simplemente le sirve saltar este vaso al otro lado y seguir adelante. Una CGT que tiene como conductor a alguien del romerismo. Bueno, sobre esas inclinaciones que tiene el conductor, nosotros muchos, cada uno tiene su inclinación a... No, pero si vamos a ser selectivos con a quien atacamos, quien, digamos todo, el tipo estuvo, cuando se privatizó el Banco Provincia, el Banco de Préstamos, el tipo fue el único que quedó vivo en toda esa situación y de ahí nombrado en el Banco Macro, porque no era parte del Banco Macro y hoy día un gran millonario de la CGT. Yo creo que todos esos temas tendríamos que verlo con gente que realmente pasaron varios secretarios de la CGT. Pero tenemos ahora uno. Entonces yo creo que tendríamos que verlo, a ver cómo viene la mano con sus patrimonios. Muchísimas millonarias. Hay que verlo para... La verdad que no puedo juzgar, no puedo juzgar. Yo digo, yo sí juzgo, por ejemplo, no sé, me hago cargo de lo que digo. Yo digo, loco entran a los gremios, entran a la política, no es el caso de Doro, porque Doro y Sameni todos conocimos, fue el dueño de la gran finca que estaba con tal Superlibertad. Entraron a Papa, los dos días tienen cameta 4x4, tienen pileta en la casa, piscina, y ya creen que son parte de la élite salteña. ¿Viste? Vos ve un montón de esos tipos. Son perros de jardín, nada más, son perritos de jardín. ¿Es así, Eduardo, o no es así? Efectivamente, fíjate que hoy la gente rejuga con mucho más tenor, con impetu, la riqueza indebida de los políticos. Yo no veo una equidad del sueldo de un legislador con respeto a un médico, a un enfermero, a un maestro. No veo, veo muchas diferencias. Por ejemplo, un diputado en Salta gana 7 millones de pesos y una enfermera 375 mil pesos. ¿Le bajamos al diputado o le subimos a la enfermera? Le subimos a la enfermera. ¿Y a mí le dijo que no va a hacer más plata? Veamos otro ejemplo. Un concejal para reunirse cuatro veces al mes, solamente los miércoles, para las sesiones, gana 4 millones de pesos. Un empleado administrativo de la municipalidad cobra 230 mil pesos. Están dentro del mismo organismo. Hay una inequidad terrible. ¿Por qué no hay un equilibrio entre lo político y el trabajador? El trabajador todos los días madruga, cumple su horario, le hace marcar de ahí un reloj, le descuenta cuando llega tarde. Y el político a veces está y a otras veces no está. Y nadie le descuenta un peso. Nosotros somos luchadores, justamente lo que participó. Durísimo los mensajes para Pampero. Como que estaba escondiendo a la CGT. Dice, no sabía que existía la CGT en Salta. Otro mensaje, no solo en Salta, sino en el país. No sabía que la CGT estaba aquí en Salta, como siempre, vivían por su ausencia. Ya muy verdad, Pampero. Yo creo que nadie se hace cargo de nada. El grupo este que está nuevo en la CGT, por ejemplo, Ronda, 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 que nos la han convocado y que tenemos una secretaría de originarios urbanos en la misma. La cual siempre estamos trabajando nosotros. Ya hicimos los diferentes eventos culturales. Pero ahora en la parte política siempre se ha tratado ello de instalar mayormente la gente que se pone a dedo. Como va a ser ahora a fin de año en el Partido Judicialista. Pero vamos al partido. No nos salgamos de la CGT, no nos vamos al partido. ¿Qué opina de la CGT del Partido Obrero? ¿Qué opina de esa CGT elitista que anda semejante? Camionetas 4x4, vehículos. ¿Qué opina, Jorge? ¿Usted también hable de la CGT? ¿Qué opinan? Bueno, ya te dije. Ahí está la cámara, Jorge. Bueno, el gran problema que nosotros tenemos es la burocracia y la corrupción. Tanto en lo político como en lo sindical. ¿Los sindicalistas son corruptos? ¿Por qué el Pampero no quiere hablar de la CGT? No, bueno, pero si uno analiza uno por uno y te vas a dar cuenta. No todos... Ahí va a hablar Soilo. Pampero se va a preparar para ir a tocar, nos va a hacer un show de música para... Salga por ahí nomás, Pampero. Vamos, va a venir Soilo, lo van a traer para acá. Por eso te digo, acá el problema, por ejemplo, no está en los candidatos, no está en los partidos, porque la burocracia y la corrupción está instalado. ¿Todos los partidos? ¿Todos los partidos? Y no sé, te tenés que analizar... Tiene miedo a decir todos los partidos, todos los partidos. ¿Qué opina del Partido Obrero de todo esto? No, Soilo, por allá atrás, mire, por allá atrás va a pasar. Más allá de la corrupción, más allá de ese tema que se tendría que investigar, no somos nosotros quienes tenemos que ejercitar esos juicios o de repente hacer de justicia, sino que lo más importante sobre la CGT es... La inmovilización, ¿no? Digo, en la última marcha contra la ley base, la CGT no movilizó, no convocó, no llamaron un paro. Nosotros particularmente desde la izquierda entendemos que tenemos que preparar la huelga general ahora mismo, ahora es cuando, para derrotar el plan motosierra de mi ley, el ajuste de los gobernadores que hace muy poco firmaron junto con mi ley acá en el NOA, el pacto de mayo, de junio, entre paréntesis. Entonces, lo importante de la CGT y de todas las organizaciones, los sindicatos, y eso es ir armando eso, llamar a las asambleas, convocar actividades para que podamos... Nosotros cubrimos una marcha de la CGT, creo que sí, un febrero o en marzo, donde había un acto de la CGT en la legislatura y el Partido Obrero lo tenía en la esquina de la Mitre. Nunca se juntaron. Digamos, nunca la CGT llamó al Partido Obrero, cree que el Partido Obrero está en un rango más abajo. ¿Qué siente el Partido Obrero con respecto a la CGT? No, bueno, con la CGT nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Acuerdos, desacuerdos, que son medio irreconciliables. Con muchos partidos de la patronal, con el peronismo, con el kirchnerismo, tenemos diferencias muy, muy grandes. Tácticas, teóricas, actuales e históricas. Entonces, con la CGT tenemos este problema, que ellos no están llamando a parar, no están llamando a preparar una huelga, las asambleas en los distintos lugares de trabajo. O, hace muy poco también en Buenos Aires, cuando la CGT se retiró, empezó una represión crudísima en Buenos Aires, justo cuando ellos se retiran. Entonces, no hay un problema en particular o personal, sino es un problema político en el que se tienen que afinar, nos tenemos que afinar para combatir entre todos a mi ley. Entre todos a mi ley, hay que combatirlo. ¿Por qué? Porque la pobreza se está instalando estructuralmente en Salta. ¿Es así, Jorge? Sí, aparte otra cosa. La promesa de mi ley, del ajuste a la casta, no lo hizo ni como diputado, y menos ahora como presidente. Y menos ahora que va a emitir, ¿no? Claro, vos sabés que todos los privilegios, fundamentalmente, de las jubilaciones, vienen de la última dictadura militar. Mirá, ¿desde cuándo viene? Una dictadura que dijo, a mí no me investiguen el préstamo, el FMI, pero metan en cana a los que han hecho la represión. Pero a mí, la guita no la investiguen. Fue un trato con un nuevo Alfonsín. Exactamente. Por eso te digo, pero acá la promesa era que iba a ajustar a toda la casta, a todos los privilegios de la casta, y todo sigue vivito, sicoleando, y la promesa del 2001... Ahí tenés, no escuchó ella. Miguel Ángel Torrente, concejal, nombrado de Quebrachal, nombrado en la Municipalidad de Salta en su momento, concejal, ahora beneficiado por el romerismo, nombrado en el lance de Joaquín Ben González. Te vamos a contar para que sepa el Partido Obrero quién es Miguel Ángel. Fíjate que la promesa, por ejemplo, de las movilizaciones del 2001, tenía que termine con todos los políticos, que se vayan todos. ¿Y quién viene? Y volvieron los mismos. Sí, Jorge, y yo no... Por eso te digo, el problema acá es estructural, la burocracia y la corrupción es estructural. Si no cambiás eso... Jorge, yo me fui a cubrir lo de mi ley en Tucumán, y yo le vi que el pueblo tucumano le dio la espalda a mi ley. Pero yo decía... Pero yo le decía, si mi ley la gente no lo quiere, esperá, el pueblo ya no lo quiere. Y el pueblo no ve a alguien más, porque no está viendo a alguien más. ¿No es peligroso? Bueno, por eso te digo, acá el problema es el sistema. Vos fíjate que cada uno que llega como gobernador, como presidente, actúan como si fuera algún... No, 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 pero yo te... Escuchá la pregunta que te estoy diciendo. Te escuchá bien. Mi ley, un presidente que vino a Tucumán, y Tucumán le dio la espalda. Vos viste los videos que hicimos, te vinimos trabajando todo un día. La gente, los kioscos, eran todos notas, no queremos mi ley, no queremos mi ley. Ahora, no te decían que venga Maza, que venga Crestera, no, no queremos la... Y ahora, como te dice la gente, no queremos la política. ¿No es peligroso, Jorge? No, pero por eso te digo, cuántas veces yo te dije, acá este sistema prácticamente no representa al pueblo, representa a las corporaciones, o se representan a sí mismos, o cuando están en el llano, son combativos, pero cuando llegan a una posición de poder, se convierten en conservadores. Como la campra. Como la campra, como todos. No, 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 no pensaste eso... No pensaste, disculpa, Jorge, no pensaste eso de que si la gente dice, con mi ley no, ya no lo queremos, queremos que se vaya. No, no, no dicen, no lo quieren, le dan la espalda. Pero no... ¿Qué opciones hay? No hay opciones y la gente... Viste, cuando vos vas acá a alguien y decís, bueno, yo tengo este, pero la gente dice... No hay nada, no hay nada. No hay nada. Bueno, es un trabajo difícil, pero hay que hacerlo, hay que construirlo. La población viene de experiencias muy difíciles, con los gobiernos de las últimas décadas, de una crisis en otra, no hemos estado mejor en ninguno de los casos, o se han profundizado en un corto, en un plazo muy corto de tiempo, los problemas que ya se venían desarrollando. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir una nueva alternativa, construir un nuevo programa que responda a las necesidades de hoy, a la pobreza, al hambre que se está profundizando con el gobierno de Millet y los gobernadores. Duro mensaje para usted, se lo voy a leer porque estoy leyendo todo. El Partido Obrero sale a la calle por la lucha social y me atrevo a decir que son casi la única de la izquierda, pero a lo largo de los votos están al servicio de la derecha votando en blanco. Si quiere responderle a la vecina, ahí tiene la cámara. Aña Rosa. No, la vecina está, están llegando. No, bueno, el reclamo por el voto en blanco es también bastante histórico, sin embargo, nosotros sostenemos que tenemos que mantener una independencia política. ¿Por qué? Hoy, Millet, por ejemplo, un ejemplo muy actual, Millet no es mayoría en ningún lugar, en ninguna cámara, no tiene gobernadores propios, sin embargo, hace unos días fueron justamente del canal a cubrirlo, estuvo con todos los gobernadores del NOA, del kirchnerismo y del peronismo, firmando un pacto que habla de esa dada de mano que se dan con el gobierno de Millet. Entonces, si se dan la mano con el gobierno de Millet, ¿tendríamos ahora nosotros desde la izquierda el lugar para combatir a ese peronismo y a ese kirchnerismo si lo hubiésemos llamado a votar? Hay que ser, mantenerse siempre independiente. Hay lugares, por ejemplo, en las calles, hace unos meses tuvimos una masiva movilización universitaria con un millón de personas, con todas las banderas de todos los colores, de todos los partidos, agrupaciones, centros de estudiantes y ese es el camino que tenemos que construir. En las calles, en ese sentido, ahora a la hora de llamar a votar, es importante que podamos mantenernos independientes de quienes históricamente en las últimas décadas han garantizado que se ejecuten todos los ajustes y se empobrezca todavía más a las personas. Bueno, estamos hablando acá con este debate, dice, yo voy a hablar de la CGT, yo quiero hablar de la CGT. El partido... Vamos a hablar, ¿qué pasó con la CGT? Cuente de la CGT. Bueno, para responder a la compañera que es el Partido Obrero, los gobernadores que fueran a votar, fueron su propia forma de ser de ellos. O sea, no fue como kirchneristas, fueron por ellos mismos. O sea que el partido, el movimiento popular, apoya a la lucha social. Y o sea que no hay que mezclar... Pero tuvo Mansur, ¿no? Senador del partido de ustedes. Sí, sí. Le da claro. Sí, sí. Digamos, no son inocentes netos, muchachos. Bueno, ahora voy por la CGT. Bueno, pero ahí... Como que tuvo Mansur, digamos. ¿Tuvieron ahí? Sí, claro. Ellos fueron por su propia forma, digamos, forma de ser. Bueno. Por el tema de la CGT... Bien. La CGT aquí es alta, yo veo que son muy blanditos por el tema de la lucha de con la gente. Ahora están muy aliados, muy amigos de Gustavo Sainz. Bien. Y eso no es lucha, es entrega, entregado, compañero. ¿Y ustedes cuando tuvieron con Zapata en la elección pasada? Esa fue una elección estratégica. Ah, cuando ustedes hacen alianza con la super derecha de estrategia. No, para, para, para. ¡Qué pezón, un enamor esto! Encárgame sin colegio para que me defiendan. Tuvieron con la ultra derecha, ¿no? Con la derecha, con la ultra. Con el milenismo tuvieron haciendo una alianza en Salta. Pero ese tiempo también existía milenito la vida como presidente. ¿Venía milenio a Salta? No, para ese tiempo. ¿Con Olmedo? ¿Cómo que lo cubrimos? Sí, 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 me hacé. Ah. Pero ese fue antes de milenio. Fue una alianza para el estrategia. No, me mataste, porque el color violeta me mataste. Fue una elección estratégica para voltear a... No estamos hablando porque la gente estaba harto. Pero salió tercero. Sí. Y ganó el radical el nani, el chiquitito que no sabe leer. Sí. Bueno, el chiquitito ese que voy a decir es un vendido. Porque vos habéis visto que después de hoy los votos todos somos de milenito, esas cosas. No, no está con milenio. Él no está de diputado ya. No, ya sé, pero como presidente del partido. Como presidente del partido. De Salta. Sí. Bueno, dejamos que siga. Y yo veo que lo único que... Uno de los pocos dirigentes gremiales que juega por la gente, el compañero Jorge Pampero. Ah, sí. Sí. Pero tibio para hablar, tibio para hablar, ¿no? No, para hablar. Lo que pasa es que él, respecto a la gente más humilde, más trabajadora, la gente que sufre más. Por ejemplo, para ir a trabajar te encontrar mil quinto pesos para el colectivo. Y eso es muy duro, muy pesado. Bueno, en cambio, nosotros sinvergüenza, el cual que Guaymar, Roda, iba en su camión está 4x4, se olvidó a la gente que los votó, gente que los apoyó. Yo te doy un ejemplo. Sí, sí. Estoy escuchándolo atentamente. Sí. Por ejemplo, a Roda y Guaymar, cuando fue el tema de... ¿Te acuerdas del antipiquete que va a hablar Gustavo Sáenz? La ley antipiquete que la propuso la ministra de Educación, que es ahora Fiore. Fiore, sí, también. Bueno. Junto a ser que después aparece en Guaymar y con Roda, abrazó con Gustavo Sáenz diciendo que estaba en contra de esa ley. O sea, que fue entregada más o menos. ¿Sí, amigo? Y eso es entregarle a la gente, digamos. ¿Y el Partido Obrero cuando pide voto en blanco? Sí, pero están favoreciendo a alguien. ¿Y a quién la favorece? ¿A la derecha? A la derecha, exactamente. ¿Lo dijo él? A la derecha, no sé. Sí, sí. Y otra cosa más. Le va a responder, ¿no? Le va a responder. Sí, sí, sí. Tengo otra cosa más para decirte. Sí. Yo tengo información que la gente durante el gobierno, tú ves ahí, hubo gente del Partido Obrero trabajando en el Gran Burro. ¡Oh! Escuchen lo que estás diciendo. Es verdad. ¿No? Información de que hay gente del Partido Obrero que se infiltró en el gobierno de Urtubey. Sí. Primita. Y Soylo lo sabe, porque Soylo es de... No sé, digo. No sé, digo. Y de ahí, ¿no? No, me he dicho gente del Partido Renovado de Salta, amigo mío. ¿Te lo ha contado usted? Sí. Cuente, cuente. ¿Vos a Chivisa Mendi? No, 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 no lo ha que ver. Cuente. Bueno. ¿Puente hacer que...? El Partido Obrero está metido dentro del gobierno de Urtubey. Pará, pará. Te explico cómo es el tema. A ver. Es de la gente del Partido Obrero, digamos, la gente, no tú bien, bueno, te doy, te dicen, te dan tantos puestos de trabajo, pero vos a cambio no me hagas tanto lío. Un lío controlado, digamos, despacito. Sí, despacito. O sea, aquí hay muchos dirigentes que se cacarean por la izquierda, pero ponen los huevos a la derecha. ¡No! Y después otras cosas más. Espera, espera ahí. No, no, vayamos. Vamos a ir a un término de música. Pámpelito, venga, póngase, escúchelo un ratito porque acaba de tirar buena, ¿saben lo, papá? Después te llamo de Gormes. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Y les voy a contar algo de Gormes 10 para que sepa usted. Vamos a arrancar con el hombre humilde El hombre CGT La gente que queremos nosotros La gente que queremos nosotros La gente que queremos nosotros Que pase la dueña de la panadería ¿Qué tal señora? Buenas noches Nos presenta, venga Marina Venga, venga, acá entramos Preséntese, preséntela a la compañera Bueno Con mucho agrado La quiero presentar a ella, es una vecina del barrio Raquel se llama Y con el marido y junto a su familia Emprendieron con una panadería Que no beneficia a todos los vecinos Porque ahora Ella ya le irá contando El beneficio que hace para los vecinos Porque pone oferta de pan también Raquel, vamos a hablar con Raquel ¿Tiene el micrófono Raquel? Ya está, ya está micrófonada Raquel cuéntanos Panadería se inaugura ¿Cuándo? Bueno, nosotros venimos trabajando ya hace rato Ahí está su cámara En el barrio ¿Panadería al lado? No tiene nombre No, le metamos ya un nombre Vale la pena La verdad que no tiene nombre Ya los vecinos ya nos conocen donde estamos Por los grupos de Whatsapp del barrio ¿Dónde están? ¿En qué manzana? Estamos en Manzana 75, Lote 4 Cerca de mi casa, ¿eh? Yo lo digo al fondo, 44 de pinoa No lo he visto por mi casa Yo comprando Bueno, Marino me conoce Ando Bueno, hacemos ¿Cómo está la tira de pan? Ahora la tenemos a 2.50 2.50, Jorge, la tira de pan, ¿está bien? Sí, está bien ¿Está bien, está bien, Soylo? Sí, está bien Está bien, está bien ¿La tortilla? La tortilla la tenemos a 100 ¿100? ¿Está bien la tortilla? Sí ¿100? Más o menos, dicen ¿Qué más tenemos? Sí, probaría nuestros productos Dice que, bueno, nos vamos a invitar Cada cero a un cafecito Vamos a traer el domingo que viene Vale la pena pagar 100 pesos la tortilla 2.50 Bueno, la tira de pan Nosotros en el barrio Nosotros compramos En la entrada del barrio Ya está a 3.50, ¿no? Les cuenta todo Bueno, pero Nosotros las vendemos a 200 La tira cada una Y hay familias que, bueno Son numerosas Llevan más de 10 tiras O 10 tiras Entonces se las dejamos A 200 pesos Está re bien, ¿no? Digámosla Y la gente usa mucho Para la tostada también, ¿no? También Hace el precio Y se han animado Por en este momento Una panadería Bueno, nosotros ya venimos Ya prácticamente Casi un año Ah, bueno Blanqueamos acá Al internet El cuaderno municipal De Cerrillo Vamos a aportar, ¿no? Ah, ya estamos La cámara aquella Ahora Hace un año Un solo camarón Corren todas Hace un año que estábamos Y bueno, vamos viendo Ahí porque, o sea No sabíamos nada Ni mi marido Ni yo Porque son las que ¿El producto se hace En su casa? Todo lo hacemos nosotros Todo a mano ¡Qué bueno! Todo a mano ¿Cuántos kilos de harina Por semana se está usando? ¿Tiene más o menos noción? Sí, más o menos Entre Entre 45 O 50 kilos ¿Está usando una bolsa Por semana? Sí Por semana Por semana Bien, ¿no? Y bueno, y ahora Nos va a empezar a salir A pedirnos de negocios también Así que tenemos Todavía no está haciendo Venta de negocios Ahora recién empezamos Ahora recién empezamos Y hace poquito Esta semana La gente que es la zona De la zona nuestra Que quiera comprar al negocio ¿A qué número de teléfono Tiene que llamar? 387-4697-734 Bueno, bienvenida A este importante rubro Que es la panadería Bienvenida a la Ruta 26 Como comerciante Espero que le vaya bien Espero verlo por ahí Acá tiene un espacio Para venir Y cuando usted quiera Promocionar la panadería Más que está con Marina Que una amiga Así que bueno Acá tiene un espacio Para venir Y si quiere traer algo Para que lo hagamos Mostrar acá Cómo se hace el pan Acá tiene Tiene un espacio abierto ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias Así que me dejo un montón Muchísimas gracias Por la oportunidad Bienvenida a este Le damos al intendente Que le doy un mes de gracia El intendente No me la castigue De entrada No, no, no Hombre, al intendente Por favor No, no Dejemos ahí nomás Dejemos ahí nomás Bueno, pero vamos Vamos con la gente Del barrio bien Sí, gracias a Dios Sí Está respondiendo la gente Está respondiendo Bueno, la gente dice Hay alguien que dice Cuando ve ya mucho pan En la calle Viste que se ve mucho pan Sí Venta de pan Es porque realmente La situación es complicada Cuando ya se ve Tortillas caseras En todas las esquinas Bueno, somos una zona Donde realmente Ha impactado mucho El gobierno de Milet Exactamente Y lamentablemente No tenemos Somos más de 10 mil familias No tenemos supermercados Grandes cerca No No tenemos Bueno, hay muchas necesidades En la zona Se están cumpliendo Muchos objetivos Pero la verdad Que este gobierno Ha impactado tremendamente Se han parado Todas las construcciones Que había en la zona Muchos amigos Y compañeros que trabajan De albañiles Hoy día Han quedado sin trabajo Porque hay gente Que de hecho Bueno, hasta ahora no El cemento Se va a mil pesos A diez mil Baja a seis mil Sube a siete mil Y realmente cuesta Así que Encontrar una pradería Que lo tiene a dos cincuenta Con la oferta Que está más abajo todavía Es buenísimo Así que señora Gracias por haber venido No, muchísimas gracias a usted Gracias Marina Por acompañarnos Marina Tondini Va a venir Acompañar Ya le voy a contar El otro domingo Quién es Marina Porque aparte de eso Hace unas cosas Que le van a servir Mucho a los que Les gustan las cartas El domingo que viene ¿No? El domingo que viene Gracias Vamos acá con los chicos Los vamos a dejar Para ver ahí Isamendi Acá nos estamos enterando De todo Del gobierno de Urtubey ¿Qué opina usted De todo esto Isamendi? Usted que se aconsejaba Sí Yo pienso que En el año Veinte y veinticinco Va a haber sorpresa Va a haber Una rotunda sorpresa Sí Mucha gente Se está preparando Para dar batalla Están en este momento En silencio Pero hay Hay digamos Consenso En distintos grupos políticos No hay biológicamente Usted ha sido uno de los Podría decir No es la palabra Financista Pero sí lo apoyó Pablo Usted Hizo reuniones En su casa De Barrio San Carlos Hizo comida Invitado a los vecinos Efectivamente Y cuando había perdido La primaria Pablo Usted ha dicho Sigamos Redobló Para esta ¿No? Sí Le armamos una estructura Importante A Zona Sur Podemos lograr No hay biológicamente Dice que es el senador Nacional ahora Así dice Así dice Bueno yo tuve con la mamá De Pablo Usted La escribana Jiménez Mía amiga María Elena Jiménez Exactamente ayer En su programa Y algo me anticipó Tiene el programa En Canal 7 A la mañana Tiene a las de 12 a 13 30 Y bueno Ya anticipó algo ¿Y ella? Algo dijo Eh Primicia Usted candidato Dice senador Nacional Yo digo Que va a continuar En política Y que está entusiasmado Con otro cargo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que la política Sea para construcción Usted sabe Que la mamá De Pablo Usted Es una gran gladiadora Ella tiene Red Sol La que denunció A todos los edificios Con las condiciones Ilegales de agua Y cloaca En Salta Capital Es nuestra presidenta Yo integro Una red De la elite Alteguía Que se junta En el hotel Casa Real Así es Pero está mezclado Ah, está mezclado Distintos partidos Está Doctor Carlos Figueroa También Jorge Jorge Que representa La clase obrera Porque él es Él no es Del partido obrero ¿Cuál es eso? El MTR MTR Sí Además también Está Este Carlos Figueroa Doctor Carlos Figueroa Está Fanny Escudero Está Salazar ¿Cómo se llama El doctor? Ah, este El doctor Este El médico ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Salazar Salazar Pero el nombre Roberto 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 Salazar También integra Sí Hay un equipo Importante Fíjese Pero Nuestro presidente Que le escribara ¿Qué ha pasado Que Emiliano Se fue En medio De la campaña Para allá Y ustedes Por acá No, la verdad Que no No pude Nunca entender Por qué Se hace Digamos Estaba Con Falta Cintura Política Del PRS No, no, no Yo pienso Que hubo Muchas cizañas De parte El oficialismo De no De no meterse Mucho En el partido Porque el partido Aunque usted No lo cree Es peligroso Para el oficialismo Nosotros Representamos Nosotros Representamos Y a todos Los televidentes Le digo El partido Representa La rectitud La decencia Y la transparencia Cuando Integramos Con otro equipo Que no tiene Esto Nosotros molestamos Cuando salen De ese puro Ya molestan Ya molestamos Sí Yo pienso Que Emiliano Por influencia De esta gente El oficialismo Él se ha alejado Pero yo sé Que él no está Con el peronismo No, no, no Si lo podríamos Poner a Emiliano Tendría que ser Más partido renovador Sí Aparte Nunca entró Al partido Justicialista No, no, no Entró En el círculo argentino Yo soy una persona Jubilada Participo en política Porque me gusta Y aparte Va a seguir participando Sí, señor Va a ser candidato Ya, digan Eso El 25 Soy candidato Eso Yo quiero ser Y yo le digo Yo me banco Mi propia campaña Así que no me hace falta Que me digan Ahí soy ¿No hace falta Un nombramiento Como el de Miguel Ángel Torrente Que me ha puesto al principio Sí, eso Bueno ¿La campaña? Claro que sí Claro que sí Yo pienso que Aparte No, no, no Hay una cosa Que la gente que no te conoce Debe decir algo Soylo lo conoce Jorge lo conoce Yo lo conozco Es buena persona Así que Bueno, vamos con el Partido Obrero Acá Tanto Estaba nombrado con Urto B Y no lo había dicho Ahí hay una compañera En el Partido Ya lo vamos a invitar ¿Se anima a venir? ¿Algún día? No sé Por ejemplo Más teniendo Son nuestras diferencias Estábamos Hubo una ruptura Un bloqueo de fe Hubo con la compañera Cuente Respóndele a Sobilo Respóndele a Sobilo Respóndele Lo primero Quizás para mí En este momento Lo menos importante Así que por eso Lo primero Pura mentira Pura mentira No, no Dígame Dígame algo La actividad fue tan Secreta, secreta, secreta Que no lo sabe Porque no No son Actividades Ni resoluciones Que decidimos los militantes Ni nada por el estilo Si no Tiremos un par de nombres Y hablemos con datos Con la verdad Por otro lado Y lo que me parece Más importante recargar Es que durante ese gobierno Y desde que existe Básicamente el partido obrero Incluso durante tiempo De dictadura Ahora a fin de año Cumplimos 60 años De actividad ininterrumpida Este Es que nosotros Siempre hemos defendido La independencia política Y hemos combatido Con la docencia Hemos combatido La burocracia sindical En el periodo De Urtubey En el periodo De Sain Con Romero En todos los tipos De gobiernos Nacionales y provinciales Los hemos recontra Combatido Independientemente En las calles Con los movimientos Autoconvocados Llamando a asamblea Y esa es la línea Que nosotros proponemos También para ahora Hemos combatido La burocracia sindical De Argañarás Y estamos combatiendo Ahora también La burocracia sindical De la CGT Y de todas las agrupaciones Y sindicatos Que no se pongan A la cabeza De desarrollar Estas luchas Y de apoyar Los reclamos Obreros Proletarios De los trabajadores En esa línea Nos posicionamos Nosotros Y es en lo que Hay que hacer Hay que recalcar Yo por lo menos Soy de la universidad Y me recontra Peleo también Con mis compañeros No es nada personal Y nada por el estilo Sino que también Los centros de estudiantes Se tienen que recontra Colocar en este sentido Ahí está fallón De la morada Hace cuánto Fallón era mío Compañero mío En el colegio de Arau Y sigue siendo La franja morada La universidad Va Eterno Hay un mensaje Para usted No lo voy a leer ¿Tiene para leerlo usted? No, lealo A ver Te puedo decir ¿Quién quiere leerlo? ¿Lo leo yo? Bueno, dice Lo que dijo Soy los destapó la olla Por eso cuando el pueblo Le dio un voto de confianza Al partido obrero Metió un diputado nacional Y la senadora Serrano Y varios concejales Y diputados No hicieron nada Por el pueblo Así le fue A la casa Responderé Al vecino En este momento ¿Tiene que decir las cosas después? No, para hacer pasar un proyecto Para hacer avanzar causas Oficialmente En una cámara Tenés que ser la mayoría Aunque la población Nos recontrapoyó En esa ocasión Con esa gran elección Seguíamos Sin ser una mayoría Que pudiera sacar adelante Por sí misma Un proyecto O resoluciones Por tanto La brecha Que se paraba En ese momento A los senadores A los legisladores Del partido obrero Con el resto De los representantes De los partidos patronales Seguía siendo amplia Y lo sigue siendo ahora Entonces No había manera De llegar a un acuerdo Y eso se mantiene ahora Nos seguimos peleando Y seguimos nosotros En las calles Para lograr Por ejemplo Que ahora Voy a aprovechar Un minutito Tire, tire, tire Tire, su publicidad Tire, su publicidad Tire, tiene una Hace muy poco El gobernador Betó una ley Para la expropiación De unos terrenos Del barrio Ampliación Santana Donde varias familias Están disputando Su lugar Su vivienda En el que están viviendo Están pagando cuotas Para Como de 250 mil pesos Para poder sostener Su vivienda Entonces Hace muy poco Hace unos meses Las cámaras Las dos cámaras Lo aprobaron Pero Recibió un veto Ahora Los mismos representantes Que muchos son De larga carrera política Los compañeros sabrán Que muchos son De larga carrera política No quieren volver a votarla Porque claro Implica ir en contra Del gobernador Sin embargo Nosotros los llamamos A todos A apoyar el reclamo De las familias Trabajadoras Del barrio Santana Y estoy segura Que un montón de familias En otros barrios Estarán en alguna Situación particular O por ejemplo Para apoyar A los merenderos A los comedores Como venía la compañera Recién al programa Que se pongan en papel De defender esas disputas Lo mismo con nosotros O sea Nosotros estamos Encabezando esas luchas No sé si lee los mensajes ¿Quiere que le lea? Bueno ¿Usted quiere que se lo lea o no? Y no sé Bueno Yo le leo Si usted me dice no Yo decía no sé Sí para mí Dice Qué lástima Que siempre son los mismos En el partido obrero Espero que estas figuras jóvenes Vuelvan a ser Parte de la política de renovación Otro mensaje Lo leo Es una oportunidad En una oportunidad El obrero tuvo Nueve concejales En el consejo de deliberantes Y prácticamente no se notó Y prácticamente no se notó La presencia de la izquierda Porque no hicieron nada Bueno Esos son los mensajes ¿Sí? Hasta ahí No se pongan nerviosos No se pongan Acá se dio todo Acá se dio todo Acá hay alguien que censura Bueno Bueno ellos como mayoría Tenían la posibilidad Tenían la posibilidad Tenían la posibilidad Lógicamente De tener la presidencia Del consejo Pero no negociaron Y prácticamente A pesar de que tenían mayoría No tenían la posibilidad Absoluta Pero siempre Si hacían algunos acuerdos Tenían la presidencia Del consejo ¿Vos qué han arrugado? Ok ¿Pero qué implica Hacer esos acuerdos? Y bueno pero ¿Qué implica? Había que hacer Igual que con el voto en blanco Implicaría que nosotros Formáramos parte De una línea de ajuste De una línea de Yo te digo Porque nosotros estuvimos Junto con la Red Sol Por ejemplo Arreglando con Pablo López Y entonces Le pedimos por ejemplo Que algunos proyectos Lógicamente Que nosotros lo planteamos Que ellos lo lleven al consejo Y no Nunca lo llevaron Ahora Un segundito Me quedé hoy día Hay un chico de Vallevián Periodista también Le pasé la producción Nosotros estamos En el segundo programa De los domingos ¿Sí? Le pasé la producción El número Por favor Si la producción Si lo tiene al aire Lo puede llamar Me avisa Y entra la llamada Lo vamos a sacar Viene del departamento De San Martín Una historia muy dura De cómo están viviendo Los chicos Que hacen comunicación En el norte de la provincia ¿Sí? Chicos que llevan Prácticamente seis meses Sin comer una milanesa Cuando habló conmigo De manera personal Necesitaba yo Escuchar su testimonio ¿Sí? Soylo ¿A quién le quieres responder? Bueno Toda la señora Toda la señora ¡Eh! ¡Eh! ¡Panchirulo con él! Sí Vamos Respondemos Hay hubo reuniones Donde estuvo presente Gente del gobierno O Tiempo de Urtubey Contaba Lino Godó Toda esa cosa Usted lo está nombrando Alino Godó Y testigo ¿Quién más? Sí Y otro dirigente más No recuerdo el mismo nombre Bien Estaba en la misma mesa Entrado Pablo ¿Cómo se llama? López Pablo López Estaba negociando Ayuda económica Para la gente Bien A cambio de voto De apoyo Pedíamos Bolsones Yo te apoyo Pero me das bolsones Sí Es mala costumbre Bueno Eso es Bueno Pero dejá lo que hable Soylo Eso no es cierto Pará Pará Que hable Soylo Esa gente Me comentó Gente que estaba Adentro ¿No podemos invitar A Pablo López Usted se lo animaría Y si de frente Sí Bien Partido de la victoria Se anima Siempre Bueno Pamperito Ponemos un poquito de música Hasta que la profesión Trate de Vamos con la música Pamperito Pamperito Acá poniendo la música A la tarde de 10 ¿Qué tal Pamperito? Qué lindo tema Vamos Vamos Pampero Contrataciones Pampero Así es ¿No? Bien Vamos a ver El teléfono al aire Si la gente lo puede llamar para contratación Bueno, gracias ya Ricky Y por supuesto este programa me encanta Vale la pena, porque voy a saludar A gente que me apoya A mi mamá sobre todo, a Jorge Huanca Que siempre me hace el aguante, a los trabajadores informales Jorge, que te llame Venga, que el apoyo Que lo está nombrando Y a ese pueblo consciente Que jamás sea sirviente Bueno, ahí viene Jorge, lo vamos a mostrar un ratito Venga Jorge, que los apoyos Y los amigos siempre tienen que estar No solo nos apoyan Se para ahí Jorge Vamos con Juancito De Vallivian Hola Hola, hola Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo andás Juan? Buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? Vallivian, ¿cómo estás? La verdad que Vallivian está Bastante, bastante complicado con el tema del frío El norte de Tartagán En realidad está complicadísimo Con el tema del frío No estamos acostumbrados En estos momentos tenemos Tenemos una temperatura de 8 grados Tenemos previsto que para más tarde Tipo 12 de la noche Baje a 3 grados Así que El departamento de San Martín Miren complicado con el tema de La baja temperatura Juan El otro día estábamos hablando con vos Y hablábamos de De la situación económica Como está pegando a vos Como parte de una radio Me decía hace 6 meses Que no como carne La realidad de muchos chicos Que trabajan en los medios de comunicación De Tartagal o de Mosconi, ¿no? Sí, la verdad que Bueno, para aquellos Que no trabajan O no tienen pautas publicitarias De gran manera Como por ejemplo Una pauta de un municipio O de algún concejal O de algún diputado Aquellos Periodistas Comunicadores Del norte Se les complica En mi caso Yo empecé hace Dos años y medio Acá en General Vallivian Trabajé para Medios muy importantes De acá Del departamento San Martín De Tartagal Lo cual Fue subestimado Mi trabajo Por mi inicio Pagaban monedas A mí por Por gusto Mayormente por sueños Y de querer cumplir Aguanté Aguanté Últimamente Bueno Me ha pasado En dos gestiones Con El anterior intendente De Tartagal Y con el actual intendente Donde Por salir a mostrar Una realidad Me dejaron sin trabajo De un medio En este caso Eso me pasó Con el anterior intendente Y con este Me pasó lo mismo Por salir a decir Que una mujer De una comunidad Fue golpeada Por el chofer Del intendente Me dejaron sin trabajo En una radio Fui a trabajar En otra radio En la cual Te piden Y te ofrecen Un sueldo De dos mil pesos De veinte mil pesos Perdón Y que consigas pautas A mí se me complica Porque yo tengo Dos años y medio En esto Y no puedo Conseguir esa pauta Publicitaria Que muchas veces Este Podés llegar A conseguir De un negocio Que una pauta Hoy en día Está a veinte mil pesos Hay compañeros Hay compañeros Que si tienen Esa pauta Que si tienen Ya la trayectoria De diez años De poder hacer Casi un negocio Y que un negocio Le dé una publicidad Y viven muchas veces De eso O de algunos eventos Que pueden llegar A realizar Juan Yo actualmente Sí te escucho Yo te conocí a vos Cuando yo fui a cubrir Cómo se le daba De comer Locro En el piso A los aborígenes En Valle Ibián ¿Te acordás o no? Sí Bueno Ahora te hago una consulta De la comunidad Te conocí a vos Vendiendo sándwich de miga Para poder llevar Algo de plata De comida A tu casa En ese momento Con ese Fue el año pasado Se podía más o menos Tirar No estábamos bien Juan Pero ahora ¿Cómo es ahora El hoy? El hoy El hoy tuyo Y de tus señores Y de tu familia ¿Cómo es el hoy? La verdad que mira Te digo así Gano veinte mil pesos De la radio Hago veinte mil pesos De trabajo de arbitraje Que hace cuatro meses Empecé a trabajar Como árbitro Trabajo los días sábados Con los partidos infantiles Y sesenta mil pesos De lo que es Los partidos De los veteranos Y todo eso Por mes En total A mí actualmente Me ingresa cien mil pesos Yo con cien mil pesos Tengo que mantener A mi señora Somos dos Tengo que mantenernos nosotros Yo Tengo que Salir adelante En el sentido de Hacerme de cosas Porque yo te voy a explicar Algo esto Esperá Juancito Escucha Vamos a dejar acá Estoy sobre la hora Tengo que entregar Porque viene el partido El domingo que viene Agarrán con media hora Con vos en vivo Y en Y en Zuna Si te ve la gente ¿Querés? Perfecto Listo Antes que nos vamos Lo vamos a enfocar acá Pamperito Antes que nos vamos Nos despedimos Chicos Ya lo voy a invitar de nuevo Gracias por acompañar La Pampero Amigo Preséntese ante la cámara Y nos vamos Mi nombre es Jorge Juanca Formo parte de la comisión Del Cibara Vendedores Ambulantes De Salta Y bueno Acá siempre acompañando Al compañero Pampero Acá en la gestión Gracias amigo Gracias Nos vamos a invitar Para que venga a hablar usted ¿Puede ser? Muchas gracias Bueno Nos vamos Gracias al canal 10 Por habernos hecho pasar Un ratito más Del horario Gracias chicos El horario es así Vamos Vayan a ver el partido ¿Cuántas piscinas? Gente de mierda Gente que no Gente que no ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? El 10 TV Televisión Salteña